Música Muy buenas chicos, este es el episodio de un nuevo juego que he estado jugando que se llama Free Fire, ok, ya vamos a empezar, aquí una empieza con un avión, por cierto será muy duro, no creo que estén escuchando mi voz, ok, y voy a dirigirme a Pic, no, donde está Pic, no encontré Pic, esto es Hangar, ok chicos, vamos por aquí, voy a saltar el avión, 5, 4, 3, 2, 1, y finalmente 0, listo, ya caí con mi patineta voladora del futuro, ha, 2047, ok, ya estoy con el paracaídas en Hangar, y bueno chicos, aquí estamos bajando, vamos, vamos a venir aquí, entonces chicos, ya estoy bajando, un carro, vean chicos, encontré un carro, ok, ok, voy a montarme el carro, si, voy a montar el carro chicos, esperen, voy a recoger unas cosas que dije, ok, armas, bien, hasta no sé que son estas, pero bueno, oh si, ha encontrado, un casco fruta y andés, voy a cortar un video con mi casco fruta y andés, y bueno, adiós, y bueno chicos, ya volví, esta vez estoy jugando con un amigo mío, solo que en la voz no la puedo poner aquí, y bueno ya, entré, creo que mi amigo no ha entrado, chicos, ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, viene ese tipo con mi camiseta negra, él es, donde me guías, uy, lax, puro lax, chicos, al menos aquí no es tan alto como en Geometry Dash, a ver, voy a subir por aquí, ah, sí, mira la torre de comunicación, así que se acaba el tiempo chicos, ah, no importa, y ahora vamos a ir, eh, eh, no sé, a, a Ducalusigua, o mejor no, a Hangar, ok, ya estoy ahí, y estamos muy lejos de, de aquí, chicos, creo que aquí me bajo, bueno chicos, hasta aquí también el video, espero que les haya gustado, y adiós, Chau, chau, chau. No, no.